Bueno, el alcance está en todo lo que es la provincia de Córdoba, está vedado el mal uso del fuego desde el 15 de abril al 31 de diciembre. Normalmente este decreto siempre lo determinan todos los años, pero a partir del 1 de mayo. Este año se ha adelantado un poco, dado las condiciones climáticas que presenta la provincia y que el alto riesgo de incendio que hay. Este alcance, como te decía, toda la provincia no permite el uso del fuego indiscriminado, o sea, totalmente prohibido lo que es quemar, ya sea de hoja, basura y demás. No se puede hacer fuego en el suelo. Ahí un poco el decreto habla de lo que es cabañas, complejos, camping. Eso no quiere decir que no se pueda hacer el fuego, porque, por ejemplo, en un complejo de cabañas privados no se puede ingresar y prohibir el uso del fuego. Sí se le pide encarecidamente a la gente, a los propietarios, el uso racional del fuego. Que le aconsejen a la gente, al turista, sobre todo, de cómo hacerlo. Si hay un día de mucho viento, que tenga precauciones, que no huele de chispa ni nada hacia un lugar, sobre todo si tenemos a un monte o a una forestación cerca, que pueda ocasionar un incendio. Y este decreto también faculta a la provincia a sancionar a aquel que, por imprudencia, a raíz que se le escape el fuego, realizar una quema o, digamos, se le escape el fuego y produce un incendio, faculta a la provincia a hacer las acciones judiciales, que van desde seis meses de cárcel hasta diez años, depende de la magnitud y el daño que se ocasione, y hasta poderle embargar todos los bienes a la persona que ocasionó, a los fines de retribuir los gastos que ocasiona el operativo para pagar el incendio. ¿Es más riguroso el decreto que en otros años? Sí, faculta un poco más, sobre todo a la justicia y a la policía, a determinado embajador en directo, digamos, cualquier inicio de incendio o quemas debe presentarse a la policía y a iniciar las acciones judiciales que corresponden, ¿no? Y nosotros de bomberos, cada vez que nos llamamos a un tipo de quema o algún indicio de incendio o algo, tenemos que automáticamente avisar a la policía también para que ellos concurran con nosotros e iniciar estas acciones.